en este vídeo voy a hablar sobre estos receptores bluetooth tenemos de este tipo que es tipo pendrive este se conecta en la entrada de usb del equipo de música esto puede servir para equipos que no tengan bluetooth o también para equipos que el bluetooth se haya descompuesto esto solamente se enchufa en la entrada de usb y luego por ejemplo desde el teléfono prendemos el bluetooth y empezamos a buscar el nombre de este bluetooth es el nombre de este bluetooth es una B una T y va variando de número pero ahí la configuración del teléfono pueden cambiarle el nombre una vez una vez ya sincronizado ahí pueden poner el nombre que quieran a este bluetooth este bluetooth tiene un micrófono también para hacer llamadas pueden conectar esto a la radio del del auto y algún parlante también que tengan con entrada usb también lo pueden colocar ahí y van a tener el bluetooth este viene con una tapita con una tapa azul pero se me perdió me costó cerca de 5000 pesos chilenos cerca de cuatro dólares más o menos este me costó también 5000 pesos este no es usb este se conecta por la entrada auxiliar del equipo o de la radio o del parlante con un cable aquí directamente sale el audio incluso pueden poner este adaptador en algunos auriculares o audífonos que no tengan bluetooth y porque éste tiene batería integrada también este la la característica que me gusta es que enchufando esto al parlante o al equipo se puede ir cambiando la música con los botones del equipo se puede ir retrocediendo o avanzando en la canción también poner pausa con los mismos botones del equipo de música o parlante o la radio del auto en cambio este solamente se puede cambiar se puede pausar con ese botón la música pero éste me entrega un poco más de potencia más de volumen un poco más que éste igual me gusta un poco más la calidad de sonido pero no es mucho no es muy notoria éste se conecta como digo con el adaptador con el cable de auxiliar de la del parlante o del equipo éste tiene una batería que dura aproximadamente dos horas por el precio creo que es suficiente rinde lo que lo que uno quiere para escuchar de vez en cuando pero también pueden ocupar lo enchufado a una power bank o al usb de la radio del parlante de ahí pueden ir sacando energía lo pueden enchufar aquí con este micro micro usb no mini usb esto ya no se usa casi este lo tengo hace cuatro años casi cinco y me ha salido bastante bueno es bastante simple este botón se presiona y ahí ya está encendido buscando algún está en modo recepción para que nosotros podamos buscarlo desde el teléfono también se puede apagar de ahí mismo manteniendo presionado ahí se apagó me han gustado los dos casi del mismo precio sin contar el envío sin contar el envío en todo caso porque con envío me salieron 8 mil pesos lo compré en mercadolibre se pueden encontrar como receptor bluetooth y ahí van a aparecer estos son los más conocidos los más vendidos ya tienen sus años pero si tienen un equipo con un buen sonido y no quieren cambiarlo y pueden modernizarlo con esto con el bluetooth y se pueden olvidar de comprar otro parlante otra radio otro equipo de música y bueno eso ha sido todo no les hago la demostración de cómo conectarlo porque es bastante simple yo tengo un parlante que es un poco antiguo pero si tiene entrada usb y con esto ya es más que suficiente ya no se usa ya no se usa ya no se usa casi el los cd el pendrive casi tampoco se usa es mucho más cómodo es más cómodo usar el teléfono y mandar música desde el teléfono o del computador de la tablet es mucho mejor porque ahí ya uno tiene toda la música que quiera y bueno eso ha sido todo espero les haya gustado este pequeño vídeo y cualquier consulta pregunta me la pueden hacer muchas gracias